Que ya no nos ha podido aguantar la situación aquí de la carretera, ya la autoridad de La Vega, ya sea el ministro, el gobernador y todo, nos ha prometido tapar los sellos más grandes y nunca se había hecho. Entonces ya los productores tomaron la decisión porque no tenían acceso a la parcela de arroz y se nos estaban pidiendo la cosecha de arroz y tenemos con recursos propios. Dejamos de comprar la comida de nosotros, de la casa, para poder arreglar los caminos, porque no tenemos autoridades, aquí no tenemos quien nos represente en el sector agropecuario, arrocero, mejor dicho. ¿Han ustedes comunicado a Obras Públicas la situación? Le hemos comunicado al ministro de Agricultura, a Obras Públicas, a la gobernación, a toda la autoridad de La Vega y nadie nos da respuesta. Todos se están tirando uno y muertos al otro. Uno dice que de Obras Públicas, otro dice que de Agricultura, otro dice que de IAD, pero nadie toma la decisión de venir arreglando la carretera. ¿Ángel Esteban una vez prometió esta carretera? Sí, Ángel Esteban vino y prometió la carretera y no ha hecho nada. Ya Arturo ha dicho más de un 50% de las necesidades nuestras. Aquí hace 20 años que tiran como 15 o 20 viajes de material, y aún no soy. Y más nunca han vuelto nadie por aquí. No hemos cansado, no hemos pelado. Si se nos enferma uno, no tenemos por dónde salir. Los productores aquí para rescatar la cosecha, últimamente que se escogió, traidores de mis hermanos, tenía que tener un traitorito, sentado en mi casa recatándolo, sacándolo, mayormente para enviárselo a copiar arroz, la carga de arroz, porque no podía comer.